Una que ahorita tiene bastante tiempo, señores, para dedicárselo como a el amor, por así decirlo, es René Alejandra, porque nos enteramos que ya tiene novio, señores, el señor Gustavo. Vamos a conocer entonces cómo se dio todo esto. Y a que no adivinan qué, hay una nueva parejita en el Chollywood. Y es que la conformada por la ex reina de Calle Arriba de las Tablas, René Alejandra, y el joven atleta Gustavo Bustamante, a quien conoció en un evento en el cual ella era la invitada. Los tartalitas llevan dos meses de novios y por lo visto están más que enamorados. Y cómo no estarlo cuando ambos son fanáticos del equipo de fútbol, el plaza amador. Y déjenme decirles que asisten juntos a casi todos los juegos. Qué rico y que viva el amor, me encanta. Es una nueva pareja pues como del Chollywood y la verdad es que se ven súper enamorados y lo bueno es que se complementan en este tipo de cosas. Ambos les gusta en el fútbol, compartir entonces en un solo equipo que les guste un solo equipo, así que más que nada pues que le vaya muy bien en este nuevo camino. A ver si de repente darían más adelante el paso de Malarta. Y a ver si es el indicado. Yo recuerdo, si estábamos en abril ahorita, hace dos meses, estábamos más o menos en febrero, ella ya tuvo que haber estado saliendo con este chico. Y yo recuerdo que en carnaval, en mi único día de salud, el viernes de carnaval, Oliver se la encontró y la entrevistó y creo que ya no nos comentó nada de esto, o sea que se lo tenía muy bien guardado. Me imagino que tal vez no era nada oficial. Cuando tú no tienes nada oficial probablemente tú tratas de mantener las cosas calladas. Todo súper calladito. ¿Tienes algo oficial ahorita mismo? No tengo nada, no tengo nada, nada. Así estamos bien. Mujeres enfocadas, mujeres listas para llevarle bastante información en el purgatorio.